Amigos, y precisamente para analizar este tema de la reciente entrega por parte del gobierno del nuevo presidente, del nuevo presupuesto del 2018 para Costa Rica, en nuestra sección de Economía recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Y ahora sí, llegó el momento de ser austeros, como había dicho Luis Guillermo, así que aquí estamos. Estamos presentando un nuevo presupuesto y todavía no han salido de la crisis de déficit fiscal que se vive en el país. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación está en que presenta el Ministerio de Hacienda un presupuesto con un más 3,2%, lo vimos en la nota, y lo más importante es que el 96% de ese presupuesto es rígido, Gustavo. Rígido significa que no se puede hacer absolutamente nada, eso por constitución hay que aumentar. No se puede cambiar, no se puede denunciar. Y por eso decía que era el momento de ver si iba a ser austero, y al final se está haciendo la austeridad o el recorte, en cosas que lamentablemente el 96% no puede ser maniobrable. Pero también este presupuesto le quedaría al nuevo presidente, porque antes de mitad de año ya hay cambio de presidencia en Costa Rica. Bueno, prácticamente en el próximo mes de febrero tenemos en Costa Rica las elecciones, sufragio libre para todo el mundo, y por supuesto el cambio de gobierno para el 8 de mayo, está planificado para Costa Rica. Haya o no haya segunda ronda, igual el 8 de mayo es el cambio. El presidente que venga va a tener un presupuesto ajustado, y que lamentablemente el 44% de ese presupuesto va a estar apalancado o financiado con deuda. Y entonces eso es importante decirlo porque hay que ir a salir a buscar ese dinero, más que todo en mercado interno en Costa Rica. Se maneja que todos los ministerios han ejecutado un plan para reducir, por ejemplo, las remuneraciones, no reemplazar plazas vacantes, y a nivel de servicios van también a recibir recursos únicamente para los contratos y los proyectos que tienen actualmente vigente. ¿Qué pasa con el futuro de esos proyectos? ¿No se frena también, por ejemplo, el sector construcción, el sector infraestructura en Costa Rica? Bueno, ese número que estás comentando desde el punto de vista ministerial es prácticamente 1,4% de una reducción que se está haciendo. Sí es correcto de que solamente se van a poder ejecutar proyectos que prácticamente ya están viables y ya están aprobados, pero sigue siendo, por supuesto, se sigue vislumbrando Costa Rica un país que su deuda podría estar encareciéndose hasta un 50% del Producto Interno Bruto, incluso podría llegar o tocar el 6,9 o 7% en déficit fiscal. Eso colocaría a Costa Rica en un país complicado a niveles de finanzas públicas y que, por supuesto, las calificadoras de riesgo, estoy 100% seguro que apenas entremos en el enero de 2018, estarían reevaluando toda la situación de Costa Rica. Eso en cuanto a las calificadoras de riesgo. Pero fíjese, también hay un recorte significativo en el área de educación preocupante porque hemos venido manejando como Costa Rica, uno de los principales, de las principales áreas de inversión tiene que ver con la educación. ¿Quedaría debilitado el futuro de la educación en el país? Bueno, primero, antes que nada, no quedaría debilitado y eso es un mensaje que queremos dar. Ahora, primero, antes que nada, lo que va a pasar es que se va a reducir el porcentaje del peso de educación en el presupuesto. Antes era el 7,68, ahora va a ser un 7,4. Sigue creciendo, para el año que viene sigue creciendo, solo que el peso en todo ese presupuesto ya va a bajar 20 puntos o 20 décimas, que eso es importante decirlo. Ahora bien, ¿qué está pasando a niveles del Ministerio de Educación Pública? Que el Ministerio de Educación Pública tiene una gran cantidad de salarios que tiene que pagar, pero no vemos métricas a las que haya que llegar. Por ejemplo, se ha cuestionado mucho a lo largo de toda Latinoamérica que cuando uno invierte en educación, quisiera tener retribuciones, por ejemplo, el examen PISA, que es un examen que se le hace a los muchachos de 15 años a nivel global, participan unos 70, 80 países, entonces hay un ranking que podría determinar, o un termómetro determinar, cómo están los muchachos a niveles de 15 años. Si uno tuviese una métrica, uno diría, bueno, ok, si voy a invertir el 8% de este presupuesto, que es lo que usualmente ha querido el gobierno, y tenemos las métricas, y se están llegando las métricas, bienvenido, pero pareciera que no estamos llegando, ¿no? ¿Qué informes se manejan actualmente sobre la discusión del déficit fiscal? El gobierno insiste en que los diputados deben aprobar las medidas, y los diputados insisten en que es el gobierno el que tiene que ajustarse el cinturón. Bueno, ahí, como lo que está pasando en Costa Rica, es algo muy heterogéneo, digamos que el gobierno tiene una pelea sana con la Asamblea, y la Asamblea está totalmente repartida, no dividida, repartida, obviamente las fuerzas empiezan a dar vueltas por todos lados. Unos hablan de recortes, por lo menos en este presupuesto existe la buena voluntad de algunos rubros que han sido recortados, mas no quiere decir que el presupuesto no suba 3,2%, entonces ahí definitivamente no hay recorte. Y por otro lado están las personas que dicen que para poder financiar ese déficit fiscal, que es lo que falta por llenar las arcas, van a tener que ser a punta de impuestos. Y eso es una medida impopular, máxime, que estamos a la postre de los sufragios en febrero de 2018. Entonces es complicado, ¿no? Bueno, esperemos que se mejore también el panorama para Costa Rica en cuanto a la finanza y la economía del gobierno. Bueno, esto es un primer borrador. De todas maneras, tenemos hasta el 30 de octubre, perdón, disculpen, para poder empezar a debatir todos estos números, y bueno, a medida que vayamos yendo, espero estar por supuesto por aquí determinando que vamos a ver en Costa Rica para esos momentos. Seguro que te molestaremos con ese tema. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias, Daniel. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy analizando con nosotros esta presentación reciente del presupuesto 2018 por parte del gobierno de Costa Rica a el Congreso, la Asamblea Legislativa de ese país. Vamos a una pausa, amigos, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!